Los integrantes de la Lanzadera de Empleo de San Roque conocen la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Un total de 20 personas desempleadas comenzaron a finales de febrero a entrenar una nueva búsqueda de trabajo en la Lanzadera de Empleo de San Roque, impulsada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Fundación Telefónica y la Fundación Santa María la Real, con la confinanciación del Fondo Social Europeo. El equipo de la Lanzadera está constituido por 20 personas desempleadas, 14 mujeres y 6 hombres, con edades comprendidas entre los 21 y 52 años. Tienen diversos perfiles formativos, ESO, formación profesional, bachillerato y estudios universitarios, y proceden de diferentes sectores, como la construcción, servicios, turismo o administración, entre otros. La concejal delegada de Empleo, Belén Jiménez, ha señalado que decidió esperar unos días a que el grupo ya estuviera formado y en marcha, para venir a saludarles y desearles que en estos cinco meses aprovechen esta novedosa iniciativa y el resultado final sea el esperado, que encuentren un empleo. La lanzadera es una herramienta más que ponemos a disposición del ciudadano de San Roqueño para la búsqueda de empleo, para el fin definitivo de la búsqueda de empleo y la empleabilidad. Es un convenio que se ha realizado entre la Fundación Santa María Real, la Fundación Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque. Bueno, pues, consta de cinco meses en los que se van a ir desarrollando diferentes actividades a lo largo de los cinco meses. Se está haciendo aquí en el Diego Salinas, en la sala formativa del Diego Salinas, y se han podido beneficiar 20 sandroqueños. En ello, pues, una herramienta diferente a la que actualmente, hasta que a la actualidad tenemos, ¿no? Es una herramienta en la que entra también a formar parte mucho lo que es la autoestima, el intentar de reforzar la autoestima, el intentar de preparar las diferentes entrevistas de trabajo. Incluso van dirigidos, estas 20 personas han estado dirigidas por un coach, en el que en todo momento, pues, intenta sacar lo mejor de cada uno de ellos. Las 20 personas de las que se han beneficiado, lo bueno que tienen es que tienen perfiles muy diferentes, tanto de edad como de formación, como de experiencia laboral. Y así, eso es una parte importante porque se benefician unos de otros y se van ayudando también unos a otros. El programa consta de tres fases. La primera es de intentar, son entrevistas individualizadas por parte del coach cada uno de los 20. Incluso también entrevistas ingrupables y lo que se trata es de formar grupos para que todos juntos lleguen al fin de la empleabilidad. Se trata de un grupo heterogéneo con experiencias muy variopintas con el que se entrenará una búsqueda de trabajo en equipo para que puedan mejorar su motivación, conocer nuevas herramientas de búsqueda de trabajo, reforzar sus competencias transversales y multiplicar sus oportunidades de inserción laboral. Posteriormente, los integrantes de la lanzadera de San Roque se trasladaron a Algeciras, donde se reunieron en la mancomunidad de municipios con los participantes de las lanzaderas de Algeciras y la línea, que finalizan el viernes. Allí, junto a los concejales de empleo de San Roque, Belén Jiménez, y de Algeciras, Diego de Salas, el presidente de la mancomunidad, Luis Ángel Fernández, les explicó la mancomunidad, sus funciones, expectativas y el trabajo que se desempeña en la comarca desde la institución, y destacó la importancia de estas lanzaderas de empleo. Las lanzaderas de empleo comenzaron a funcionar en 2016 para ayudar a una veintena de personas desempleadas a entrenar una innovadora búsqueda de trabajo, colectiva, solidaria, proactiva y con nuevas herramientas, acordes a las necesidades que presentan las empresas hoy en día.